Mientras no puedo hacer mucho, por eso me desespero y nunca había dejado de trabajar, esta es la primera vez, o sea, nunca, nunca había estado sin trabajar y van que desde marzo, desde el primero de marzo que no estoy trabajando, ya, pero lo bueno es que nunca he perdido la fe y Dios está ahí, está con nosotros y por algo pasan las cosas, siempre he tenido eso bien presente que por algo pasa todo, pescábamos con los botes, nomás así con la línea, no teníamos riles ni nada de eso, bien bonito, eso es lo mejor, yo cuando estoy pescando se me olvida todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos amigos, bienvenidos a un video más, ya se llegó el día del torneo, estamos aquí, ya está aquí el laijado fictástico, está aquí el amigo, Fernando, ahí anda Angelito también, y ya empezaron allá, como pueden ver, a pescar, entonces pues vamos a ver cómo se va poniendo esto, apenas vamos empezando, así que quédense con nosotros, y vamos a ver cómo se pone esto. Está con nosotros el amigo Cristian, el amigo Johnny, el amigo Cristian tiene también un canal, se llama Señor Pescador, vayan a seguirlo, como sea yo voy a poner aquí abajo el link para su canal, este, él va comenzando, vamos a echarle la mano, así como nos echamos la mano entre todos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por todo su apoyo, y vamos a seguir aquí en el torneo. Bueno amigos, y estamos aquí con el amigo, ¿cómo se llama? José Salazar, él está ahí trabajando este setup, es para ya sea catfish o white bass, así que vamos a ver, esperemos que salga algo, muchas gracias por venir, mister. Gracias, suerte. ¿Cómo va mister? ¿Cómo van? Nada. ¿Nada todavía? No. No se dejan. Se me hace que en aquella punta, pero si se ven ahí que andan brincando. Sí. Bueno, a ver, a ver si quiere salir algo. Gracias por venir. Bueno, y acá tenemos más participantes ya, pescando también. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cómo te llamas? Luis. Ahí está el amigo Luis, intentando lo mejor para sacar algo. Vamos a ver si más tardecito agarra algo. Ok Luis, suerte. Gracias. Acá tenemos más pescadores. ¿Qué pasó amigo? Nada. Nada todavía. ¿Cómo te llamas? Javier. Ahí está el amigo Javier, amigos. Este, ¿qué arreglo estás usando amigo? Ahí está, se lo mostramos. Ahí para que chequen el dato. Miren, un swing bait. De plástico, color verdecito. Verdecito, amarillo. Así es que, vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias por venir y participar. Sí, apoyando la causa. Sí, muchas gracias. Vamos a seguir entrevistando a los participantes. ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo va? A ver, aquí vamos, aquí vamos. Está, ¿cómo se llama? A Randy. ¿A Randy? Sí. Ahí está el amigo trabajando. ¿Qué está trabajando usted? Ah, un crankbait. Un crankbait y después dejó esta molleja. Así es, con una molleja por sí. Con el magre. Ajá, a ver qué se pega con eso. Les deseamos mucha suerte y muchas gracias por el apoyo. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Nos ha pasado? No hay魚 ahí. Tiene tantos pescadores. Los pescadores vienen, intentan, y creo que no están activos ahí. Yo cogí una en una molleja. Estás ganando tan rápido, hermano. ¿De verdad? Sí. Hay dos personas ahí, pero tienen dos drones, pero creo que voy a ir al otro punto. ¿Vas a ir allá todavía? Sí. No, yo vine de ahí, pero nadie se escuchó ahí. Bueno, amigos, y seguimos aquí caminando y saludando a todos los participantes. Y vamos a pescar un ratito con ellos, a ver si podemos agarrar algo. Aquí está Juanito y Nati. ¿Cuánto lleva allá, mister? ¿Cuánto lleva allá? Un ratito, pero están un poquito... Oh. Puro bebé. Yo me chica, vengan cuando viene a salir listo de porno, de aquí. Hoy te acabo de dejar uno. Sí. Uno va a estar ahí chiquito de estudo. A ver, no hay pilota. Ok, don Juan. Suerte. ¿Se arrimaría la escuela o qué? Sí. Sí. El mar de un salario perfecho. Sí. 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 Este lugar está bonito, parece una playa. Incluso la tierra es así como la de mar finita. ¿Qué pasó, Ferdy? ¿Cuántos? Nada, papi. Nada. No está. No está. Está morriendo ahorita. A ver si se activan más al ratito. Sí, es lo que le digo al muchacho aquí, es que se activan por ratito. Aquellos andan crappy. Sí. Me estoy aquí allá. Bueno. Se activan al ratito. Vamos a seguir. Ahí está un bagrecito. Ya cayó. Ah. Sí. ¿Cuántos? Se me hace que es 12 pulgadas para arriba el bagre. Está chiquito, va. ¿Traes regla? Ya. Mídelo. No te digo cuánto es. Déjame checar el. Oh, sí. ¿Cuántos tiene? Tiene... Sí, 13, ¿no? 13. Ya. Déjame checar. 13 y medio. No lo sueltes. Déjame checarla. 14 está la cola. Si necesitas ponerlo derechito. Ya, ya se ha hecho una aquí. No se lo en cola. Ya. Ok. Sí, 12 mínimo. Ya te lo puedes llevar ese. Sí. Sí. Ahí está ya. Sí. ¿Cómo te llamas? Arroyo de flores. Arroyo de flores. Amigos, ahí está su captura. 13 pulgadas, ¿verdad? Ya 13. Así es, amigos. Ya se empieza a poner esto bueno. Así que vamos a ver. El primerito, ¿verdad? Primero. Se me acaba de ir uno. Sí. Bueno, a ver si se pega otro. Ya se va a pegar otro. Seguimos pescando. Suerte. Gracias. Llegamos aquí con el amigo Johnny. Saludos. Quiero mandar un saludo muy especial para mi amiga Gracie Vargas. Allá donde quiera que esté. Ahí le enseñas el video, bro. Dios los bendiga a todos. Y a ver si saca aquí algo. Johnny, a ver si se lleva el premio mayor. Vamos a seguir pescando. ¿Cuántos llevas, bro? Nada. ¿Nada? ¿Cómo? Hay tremenda cañota, amiga. Sí, esta está buena. Esta vara para surf fishing. ¿Cuánto le costó esa? Pagué todo como $2.20. Está bonita. Sí, pero está bonito. Está bonito el cero. Y el trompo, ¿dónde lo compraste? ¿Este? El flotador. Esto lo compro allá en el Oklahoma. El Red River. ¿Va para allá usted para Texoma? Sí. Te lo regalo. Oh, muchas gracias. Sí, allá lo venden eso en el Texoma. Yo la vez que fui no había. ¿O no? Sí, se bajan rápido. Se bajan rápido esos. Muchas gracias, mister. Se le genera entre el... Ya estamos aquí otra vez con el amigo Omar. Sí es Omar, ¿verdad? Omar. Y este... ¿Cuántos llevas, Omar? Pues dos. Dos, pero chicos, nos echamos para atrás. Bueno. No pasaba la medida. Como se da cuenta. Así es. ¿Qué te parece el torneo, bro? Muy, muy bien. Muy bien, muy bonito. Muy agradable. Y pues todo sea por una buena causa, ¿verdad? Sí es. Tratar de apoyar a la gente cuando se puede. Y nos gusta mucho la pesca. Divertirse un rato. Muy, muy fuerte. Ok, Omar. Muchas gracias por apoyar. No, siempre, siempre, Roger. Ya sabes. Siempre. ¿Cómo vamos por acá? Nada todavía. ¿No se dejan? No se dejan. No, va a tener que meterse a bucear y... Con el arpón. Así es. ¿Qué está? ¿Qué ha estado tirando? Se tira la ranita, a ver. La ranita, para el bass, el bus bait. Ajá, puro bass, puro bass. Bueno, amigos, ya llegamos aquí con el señor pescador. Acuérdense de ir a checar ahí su canal. ¿Algunas palabras, brother? ¿Qué quieres decir ahí? Gracias, gracias por el apoyo, señor Don Roger. Y a Fistástico también, que nos invitaron. Estamos aquí. Hay bastante gente y... Pues está bonito aquí el lago. Hay que esperar a ver si agarramos algo. Así es, amigos. Acuérdense, señor pescador, vayan a checar su canal. Chau, a continuación, el señor pescando con Roger nos va a dirigir unas palabras. Y esperamos que no lo vayan a chillar las cámaras. Luce. Cámara. Bueno, pues... Como lo estaba diciendo en un video en vivo, la intención era de venir a ayudar. Y yo la verdad les agradezco mucho a todos, a los que tuvieron la buena voluntad de venir. Aquí estamos, ¿verdad? Compartiendo un rato, es lo que nos gusta hacer. Y próximamente a lo mejor vamos a hacer un torneo donde vamos a poner más reglas y vamos a hacer algo específico. Esta vez quisimos hacer de todas las especies para poder atraer más gente y poder ayudar a la causa. Esa fue la idea. Pero vamos a organizar algo bien nice, como diría. Y vamos a poner exactamente una especie específica. Vamos a ver quién es más bueno como el muchacho que está ahí por allá. ¿Cómo se llama? Rodrigo. ¿Puedes traer los pescados? Por favor, chéquense. Chéquense, chéquense. De verdad, amigos, yo, mi nombre es Eduardo Salinas, yo les agradezco de todas las razones que nos hayan apoyado. Aquí al señor, que ellos vinieron nomás a apoyarnos, monetariamente nos pescaron. Pero tenemos una rifa para todos los que participaron. Vamos a rifar unos carretes que estos carretes me los donó Rubio. A mí, para que hoy hiciera un video de mis mil suscriptores, pero yo los quise traer para acá para que ustedes quieran. Vamos a rifar. Vamos a participar rápidas, están buenos. ¿Qué tal, experto más rápida? Y aquí tenemos otro carrete que nos donó don Mario Reviño. Una rifa, la vamos a hacer plástica a los que participaron y en esta rifa vamos a dar el boleto. Ahí está. Tiro ganador. ¿Qué tal, trae la cinta? Se me olvidó poner el caseta. Ahí va, ahí va, lo siento. Esta se mira más grande. Así, botella. 14. 14. Esta también. Sí, Ángel, ahorita le doy más cuenta. Gracias. ¿Está Ángel Cáceres? Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, ok. Quiero decir algo ahí para el grupo, a ver si me escucha. Ángel Cáceres tampoco pudo venir, yo no sé, tuvo algo que hacer. Pero me depositó 20 dólares en la cuenta de SEO, ok, para la ayuda. Entonces yo lo voy a poner de mi billetera, cash aquí. Él me depositó 20 dólares. Ángel Cáceres, gracias, de verdad. Gracias, gracias. 13 y media. 14. La más grande. La más grande tiene 14. No, pues entonces ya sé. Ya le ganó al Cáceres. Ya le ganó al Cáceres. Cáceres tenía 13. El tuyo también tengo la foto, tenía 12, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, 12. Ese era un Bass. Un Bass. Sí. Se llevó, es el que sacó más y el que sacó el más grande. Los dos premios que iban a haber eran para eso. El que sacara más, para sacar el más grande. Y ahí están los dos. Bien merecidos. Desperdido de la chona. Ahora nos tienen que decir qué línea andaba, con qué señores lo sacó, qué hora viene. Ahora diga el secreto. El agua. Mira el barrio ahorita para ver dónde fue. Vamos a ver el señor. El sui. Saludos. Vamos a hablar ahí. No, espera. Hay di algo. Se le está haciendo la entrega al ganador de los dos premios. Lo que es el pescado más grande y la mayor cantidad de pescados también. Cinco crappies. Cinco crappies ganó. Suficiente como para el premio, ¿verdad? Los que estaban en casa y que pensaron que podían agarrar seis, se les durmió. Bienvenido. El ganador. ¿Algo que quieras decir, señor Rodrigo? ¿Unas palabras? No, ya está. Todo es bienvenido aquí. Muchísimas gracias por venir a participar. Estás, Nico, pescando con Roger y el agarrao. Bien enganchao. Bien enganchao. Bien enganchao. Eso no me falta. Bien enganchao. Bien enganchao. ¿Algo que le quieras decir al muchacho? Felicidades y gracias por venir. Ajá. Y suscríbete al canal. Sígueme en Facebook. Como saben todos aquí, la razón de este torneo, juntarnos era para ayudar aquí a la amiga Patty. Aquí está el ganador. Aquí el pistástico que fue el organizador. Aquí está una palabra. ¿Y quién más? Y Mr. Roger. Pescando con Roger. Agarre doble. Agarre doble ahí. No, pues ya está. Este dinero que lo vamos a entregar a Patty. Ok, yo les agradezco de verdad de todo corazón. Les vuelvo a decir que vinieron a apoyarnos y ayudar a ella. Ella tiene mucha necesidad ahorita. Y eso es lo que hace la pesca, señores. Nos une. Nos ayudamos unos con otros. Y disfrutamos lo que nos gusta hacer. De verdad que yo les doy gracias. De verdad que sí. Quiero dar un aplauso para el ganador y para Patty. Todos los tenemos. Entonces, bueno, pues ya básicamente dijo todo el aijado. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Lo importante era eso y el enfoque. El poder ayudar lo más que podíamos a la causa. Respondieron muy bien. La verdad que no esperábamos. Sí llegaron bastante, es verdad. Muchas gracias a todos. Y el ganador especialmente porque va a donar lo que se ganó. Lo va a donar en el restaurante que va a ir ahorita. Dice a comer. No, pero dice que va a donar los pescados. No, muchas gracias a todos. Ahorita vamos a hacer aquí otras cositas. Sí, la rifa. Ahí están las rifas. Ahí bien la rifa. Ok. Vamos a rifar los dos carretes que les decía. Queremos que Patty saque un... Vamos a sacar uno, dos, tres, ¿verdad? Y el último del ganador. Sí. El tercero. El tercero. Ok, para que seamos... Redoblen tambores, señores. El último, bien el ganador. Bien, bien el ganador, señores. Sergio. Sergio. No te lo dio a hacer el otro, pero en este sí. ¿No lo quieres? Lo que salga de... Lo que salga de... vamos a aprovechar para presentarles al nuevo youtuber local de por acá del norte de texas buenos días amigos buenas tardes mi nombre es christian y estoy del señor pescador conocí al señor roger y después al señor fiestástico me invitaron y es muy bueno estar aquí amigos y pasarle aquí pescar como lo hizo el ganador y gracias por el apoyo con todos suscríbase a donde escriban se al señor pescador señor pescador puntocom aquí ahora cachando con quien tenga engancha los invito a mi canal los invito a facebook primero quiero agradecerles a todos por haber venido y por apoyarme les agradezco a todos de todo corazón significa bastante para mí a todos los de afuera california arizona a todos de verdad se los agradezco de todo corazón gracias y los espero en el canal espero pronto y vuelva a las pescas otra vez y a ponerle video suscribirse donde? bien enganchado en youtube y pati liron facebook bien enganchado bien enganchado a ver ahora acá no pues gracias amigo a todos que no te encuentras espérame por cámara no gracias yo también quiero decir gracias este la verdad les voy a pedir bueno yo se lo voy a grabar para mi canal que vayan a apoyar aquí al amigo este señor pescador se llama christian y este que nos apoyemos como siempre le he dicho a lo mejor no vamos a vivir de youtube pero vamos a lograr hacer esto juntar gente llevárnosla bien conocernos platicar compartir ideas y todo eso exacto quiero mandar un saludo también a los muchachos de california a donde son de arizona ellos estuvieron pendientes estuvieron haciendo en vivos el amigo diego de su familia el señor el señor este mister blue bill también pescando y conociendo este chavo un saludo al pitufo también que me llamó a las 5 de la mañana que se me había levantado para llegar al torneo y de verdad les quiero decir gracias a todos ya tenemos que irnos porque el sol ya y el hambre todo eso el que quiera tomar más hey te faltó este elber también acá otra sorpresa más yo también voy a hacer yo botero yo no ni una mierda yo botero yo botero también no te creas 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 hey edardo eduardo grande ah este es el teléfono delber ok para allá a miro primero si si ahora por acá pues foto y foto es el campeón gracias ahí estamos gracias gracias al